Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer encuentro de educación sexual integral que hemos llamado ESI Palusa. Aquí estamos, nos encontramos en la nave cultural, en la zona de la báscula y bueno, las 10 escuelas de capital que pertenecen a la sección 1 de secundaria orientada han organizado este encuentro en donde vas a encontrar distintas temáticas, juegos, temáticas referidas a la educación sexual integral, juegos, el camión odontológico, el camión ginecológico que se encuentra en el ingreso a la nave y para poder consultar todas tus dudas, informarte de toda lo que es la educación sexual integral, compartir, jugar, divertirte y aprender. La motivación surge porque es una política nacional, hay una ley que acaba de cumplir años, 17 años y bueno, por supuesto hay toda una normativa provincial que avala y profundiza también la educación sexual integral en nuestras escuelas acá en la provincia de Mendoza. La idea surge a partir de, bueno, la gran demanda de los estudiantes de saber más sobre educación sexual integral y nos parecía a las 10 escuelas, los 10 equipos directivos de mis escuelas, importantísimo realizar un encuentro que tenga que ver con todas las temáticas de ESI, derechos, diversidad, consentimiento, salud, bueno, millones de temas que hacen a la educación sexual integral. Soy Melania Nibera de la Escuela General Las Heras y vinimos acá a presentar nuestro stand, nuestro stand que representa la salud mental. En la salud mental estamos viendo los distintos problemas de los jóvenes. ¿Para qué? Para no ver los problemas de los jóvenes como una enfermedad, sino como ver algo normal que incluso en un adulto, en estrés, depresión y demás cosas. En ellos intentamos poner algunas actividades para que los chicos se pudieran interesar más y vieran que hay autocuidados para sentirse mejor con uno mismo, ya sea actividad cotidiana, algo que los divierta y eso quisimos lograr con las profes. También les hicimos una encuesta para que los chicos pudieran contestar, es totalmente anónima, pero es para que ellos se pudieran desahogar, por así decirse. Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque últimamente vemos como la salud mental afectada por la cuarentena, pero últimamente desde mucho antes, incluso en adultos, jóvenes, niños, en todo, la salud mental ya viene afectada y muchos necesitan como un grito de ayuda, por así decirse. Entonces nosotros queremos mostrar eso, que no está mal sentirse mal, estar decaído, querer ir, echarse y no ver a nadie. Por ahí no nos damos cuenta que tenemos algunos problemas o aparentamos no tenerlos y está bien por ahí consultar con alguien, hablar más que nada, para ver si estamos bien o no. Hay un tema de autoconciencia más que nada. Hola, soy Alexander. Yo soy Constanza. Somos de la Escuela Adolfo Pérez Esquiver. Lo que venimos a hacer acá son tres actividades que se trata de una rayuela inventada por nosotros con actividades que proponen. Lanzan una tapita y donde caigan van a leer una frase y van a pensar ellos en la frase y qué piensan ellos sobre esa frase. Por este lado estamos haciendo un mural donde va a ir escrito todo lo que ellos piensan del grupo y le enseñamos lenguaje de seña a decir su nombre en lenguaje de seña. Bueno, nosotros con el stand queremos representar lo que son los derechos, esa es la idea de los juegos y nada, es un juego más que todo para pensar, ver la opinión de los chicos respecto a estas frases que son un tabú en la ESI y bueno, nada, eso. Y también hacerle entender a los jóvenes y a las escuelas por qué es tan importante la ESI y verla de todos los puntos para que puedan aprender en la escuela y enseñársela en sus casas o a otras personas que no tuvieron esa posibilidad. Bueno, nosotros somos de la Escuela José Vicente Zapata. Mi nombre es Ignacio Tiziano Antón. Nosotros venimos a presentar el proyecto Masculinidades. Bueno, básicamente las masculinidades son que un hombre puede usar vestido, maquillaje sin importar el género de ropa y nada, eso. También lo que queremos mostrar es que los hombres tienen sentimientos, pueden llorar, pueden dar abrazos, pueden ser demostrativos cariñosamente y no por eso sos menos hombre o cambia tu sexualidad. Y nada, para que podamos, o sea, crecer libres, cambiar el pensamiento, cambiar un poco el pensamiento de antes, donde el hombre era el macho, la mujer era más oprimida, donde hombres homosexuales o transexuales tenían que esconderse y ser infelices, básicamente por la sociedad. Mi nombre es Valentino, me dicen Tino. Mi nombre es Ignacio, me dicen Gordo. Mi nombre es Lisandro, me dicen Lisan. Estamos acá porque nos mandaron de la escuela, sinceramente, pero está bastante bueno. Yo me acabo ganando unos tickets, me van a dar preservativos para usar. Estás viola porque te enseñan cosas que no sabés, te podés probar si tenés enfermedades y nada, está bueno para los que no se animan, la verdad. Está bastante bueno también para que se informen un poco de lo que es el contenido sexual y nada, para informarse más que nada. Bueno, para mí es importante venir acá para informarse, para saber las cosas que pasan, por si te llega a pasar algo que no querés, venís acá y ya vas con la prevención.